El día sábado en el informe del jefe de gobierno señalaba muy rimbombante el asunto de 3.500 árboles que se plantaron en toda la Ciudad de México. Para poder ejemplificar este problema que tenemos es que a nivel Distrito Federal el jefe de gobierno señala como un logro plantar 3.500 árboles, pues simplemente este proyecto de viaducto elevado a la raza tiene contemplado derribar 1.700, o sea, más del 60 por ciento de la propuesta del jefe de gobierno. Un poco contextualizando, el día 18 de octubre de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica en la Gaceta Ecológica el proyecto que se denomina Viaducto Elevado, la raza Indios Verde Santa Clara. Posteriormente, el 5 de septiembre, parte de las recomendaciones que se deben de hacer es que la empresa que se le otorga la obra debe publicarla en un medio de circulación nacional, ella lo publica el día 5 de septiembre de 2016. En esta publicación señala la destrucción de Ola Tala de 1.700 árboles en toda la zona que abarca la lateral de Insurgentes, desde Circuito Interior o del Monumento a la Raza hasta Indios Verdes. Cabe mencionar que después de la fecha de publicación comenzaron a marcar distintos árboles para talarlos, esto provocó que los vecinos salieran a la defensa e inmediatamente nos dimos a la tarea de reunirnos con las distintas autoridades. La primera reunión que tuvimos fue con la Sedema. Efectivamente, los datos que dio el compañero diputado Paulo es en seis años, 7.000 árboles. Quiero decirles que van tres años y el señor ha talado 12.000 árboles. Entonces, ni de asomo lo permitido. Y van a asúmenle 1.700 árboles más y súmenle lo del deprimido que todavía falta, porque además esta autoridad, este gobierno se caracteriza por ir inventando todos los días, tiene alguna salida nueva, tiene algún… o sea, un cambio pequeño insignificante del proyecto. Entonces, tenemos lo que está sucediendo en el deprimido de Miscoac, donde el trazo de la vía era una, ahorita ya lo cambiaron y eso significa tirar muchos más árboles de los que tenían contemplados. O sea, habían pedido permiso para 800, finalmente con la presión de los ciudadanos aceptaron que iban a ser 600, ahorita van casi 1.800 árboles en el deprimido de Miscoac y aparte todas las desviaciones que están haciendo. No dudemos que ahorita con este nuevo… estos cuatro proyectos que tienen acá en Potrero, va a ser un ecocidio mayor al que estamos ahorita previendo. Creo que sí le tenemos que estar haciendo un llamado fuerte al jefe de gobierno, que revise con la gente de medio ambiente, porque no es posible que en este momento ya estén planeando estar demoliendo tantos árboles que durante muchos años han estado dándonos oxígeno aquí en Gustavo Madero. De hecho, no tenemos muchas áreas verdes en esta delegación. Entonces, y es una de las delegaciones donde hay más contaminación. Entonces, creo que sí es importante que tengan que estar revisando para que junto con el Estado de México, porque pues también a ellos les afecta. El sábado pasado, cuando se hizo el posicionamiento por parte de Morena, el día en que vino el informe, el jefe de gobierno, Morena pidió que hubiera respeto, o sea, que todos los que vivimos en esta ciudad merecemos vivir bien. Por más llamados que le hemos hecho a la Secretaría de Medio Ambiente, porque no nada más en la Gustavo Madero es donde pretenden o van a tirar árboles, sino que lo han hecho casi en todas las delegaciones. En Xochimilco un permiso que otorgaron, Medio Ambiente, para derribar más de 100 árboles en una construcción que pretenden hacer una plaza comercial. Entonces, no es la primera vez y desafortunadamente creo que no va a ser la última en que le hagamos un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente, pero también al jefe de gobierno. O sea, la Ciudad de México ya no puede estar sufriendo tal derribamiento de árboles, ni tampoco puede estar sufriendo una desmedida de construcción cuando el ambiente en el que estamos respirando, todos los que vivimos en esta ciudad, cada día está peor y nos afecta. Buenas tardes a todos los medios de comunicación y mis compañeros diputados que están aquí presentes. Bueno, yo también, todos estamos muy indignados de tanto árbol que están tirando y yo quiero decirle al señor Lobo que deje de tirar esos árboles porque a todos nos hace falta, es un pulmón para todos nosotros.